¿Cuál es tu viste? ¿Cuál es? Este, este. El Nokia. Este. Ajá. Y el que tenía por aquí. Ah, el gatote. Es un pipe. Este no, 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 no. Ah, este es para hacer panela, ¿no? Ah, otro pipe. Es un pipe. Es para hacer panela y para batir el zancocho. Mira, mira. Pueden tocar las cosas.